Me gusta andar en tu cama cuando ando mal Pero te veo con otro y no eres igual Te vas, te vas Quieres regresar conmigo pero yo no quiero Porque sé lo que me pasa y neta yo me muero Por dentro y dentro Me dejaste y ahora te voy a dar un consejo Relaciones no tienen espacio pa' un tercero Vete de mi vista baby no te quiero ver Desde el momento que te fuiste ya no puedo ser El mismo hombre que tuviste lo vas a perder El mismo hombre que tuviste lo vas a perder El mismo hombre que tuviste lo vas a perder Me dices que cambiaste a ver si es verdad Porque si juegas conmigo no voy a aguantar Tus mentiras Estoy viendo esos mensajes que te está mandando De ese hombre del principio me sigues jugando Y ahora me di cuenta que tú eres el problema Tienes lo que tú mereces No eres la primera La primera La primera La primera La primera Vete de mi vista baby no te quiero ver Desde el momento que te fuiste ya no puedo ser El mismo hombre que tuviste lo vas a perder Tienes lo que tú mereces Desde el momento que te fuiste ya no puedo ser Gracias por ver el video.